El director estadounidense Martin Scorsese ha ganado el premio Princesa de Asturias de las Artes 2018. Así lo ha comunicado el presidente del jurado de estos premios, el empresario José Yadó. Conceder el premio Princesa de Asturias de las Artes 2018 al cineasta estadounidense Martin Scorsese. Autor de algunas de las películas más potentes de los 70 como Malas Calles. O Taxi Driver, Scorsese acabó haciendo cine dentro de Estudio con Infiltrados, Sutter Island, La invención de Hugo o Silencio. Además ha sido ganador de dos Oscar por Los Infiltrados, tres Globos de Oro y dos premios BAFTA entre muchos otros. El jurado ha destacado la renovación cinematográfica realizada por el director estadounidense a lo largo de más de una veintena de películas que lo convierte en una figura indiscutible del cine contemporáneo. Ha dirigido más de una veintena de películas que ya forman parte de la historia del cine y se mantiene actualmente en plena actividad aunando en su obra con maestría, innovación y clasicismo. Le convierte en una figura indiscutible del cine contemporáneo. El director de Toro Salvaje es además uno de los fundadores de World Cinema Foundation, a través de la que realiza una intensa y amplia tarea de recuperación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico histórico en todo el mundo.